¡Suscríbete al canal! Y me dice, ven por favor porque te necesitamos Pues que hubo, no que no Entonces yo dije, ¿cómo que me necesitan? Pues necesitaban un conductor para Canal 9 Entonces empiezo a trabajar en el canal cultural En Canal 9 en 1986, 87 Y de ahí me corren más bien de Canal 9 porque se acaba el presupuesto Sacan como a 10 personas, entre eso me voy yo Y me cruzo la calle y le pido chamba a Pati Chapoy Textual Así, así, me crucé Hola, soy Víctor Tolosa, quiero trabajo Así, hola, señora, ¿cómo estás? Soy Víctor Tolosa Trabajé, ta, 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 y quiero trabajar con usted Ay, vente, mijito, pásale, que no sé qué Para eso antes había entrado con la secretaria Y la secretaria de ensangrenta me dijo La señora no recibe a nadie que no sea con cita Uy, dije, ¿cómo no? Pues la espero abajo Y la espero abajo cuando sale del coche Y ahí le dije Y de ahí, no, yo la adoro, la quiero muchísimo Muchísimo a mi querida Pati Chapoy Y de ahí trabajé con ella, me dio cuadro desde el principio Tenía el mundo de las bellas artes Porque me dijo, vamos a meterle un poco de cultura al programa Porque aquí es puro chisme En aquel tiempo que no se hablaba de tanto chisme Entonces hice eso Se acaba el mundo del espectáculo Me paso a eco En eco estoy hasta el 98 97, 98, 97 Y de ahí me voy a TV Azteca Lo de tempranito Ay, ahí te encuentro Y ahí nos encontramos, mi borrego Oye, y ahorita que Deberá haber un borrego, dice Y no un gallito que se llama Guillermo Tú me vas a regalar el borrego Oye, dime una cosa Y ahorita que estás haciendo, estás escribiendo Estás en el 11 Ahorita, no, ahorita estoy en Televisa Espectáculos Ajá Con Marita Con Patricia Castañeda Y con Luis Mario Santos Coy Son mis jefes Y estoy, tengo una columna Todos los lunes, miércoles y viernes En el Excelsior De espectáculos Un amigo me dio el tip Que se podía hacer radio por internet No podía salir Porque las defensas las tenía vagas Por algo que te voy a platicar ahorita Total que para Yo ni sabía que eso existía Pero existe Y empecé a hacer radio por internet Entonces ¿Ya llevas qué? Casi el año, ¿no? Ya llevo casi el año haciéndolo ¿Y qué tal? Casi el año Muy bien, muy rico Se junta mucha gente De muchas partes del mundo Ahorita ya estamos Yo sigo haciendo mi programa De la otra dimensión Y ya estamos haciendo Un programa de espectáculos también Donde invitamos artistas Pero es una carita muy conocida, Víctor O sea, todo el mundo te asocia Al final No, no me conocen en mi casa No, hombre Al final en espectáculos Digo, pues, digo ¿Ya llevas qué? ¿20 años de espectáculos? No, hombre Más, ¿verdad? ¿22? Desde 88 más o menos Con Patti Chapoy Y rápidamente Si quisieras compartir un poquito De lo que te ha pasado Porque yo te lo digo Con total, absoluto Respeto, infinito, cariño Porque eres una gente Que yo respeto tanto Porque de veras te lo digo Y lo digo públicamente Porque Digo por tu trabajo Por tu trayectoria Pero más porque eres un súper luchador A ver, pasaste un momento difícil Sí Muy difícil Sí, fíjate que en 2008 Justo Y le estaba comentando A la doctora Que estaba hace rato contigo Cuando estaba así Feliz Con mucho trabajo Tenía Tengo, bendito sea Dios Lo de la columna en el periódico Que me encanta escribir Tenía el programa de radio Que era de 1 a 3 de la madrugada En grupo imagen Y tenía televisa espectáculos En donde tú sabes Que ahí hago las entrevistas De todas las películas Que vienen a México Este Voy y entrevisto a los actores Y hasta Nueva York Entonces a Londres A París Entonces digo Tú no vas a decir que no Esa chamba Y en ese momento te dicen ¿Sabes qué? Tienes cáncer Y perdón que me atreve A tocar el tema Pero es que justo Estaba aquí la doctora Hablando de eso Ella también se quedó impresionada Cuando le dije Yo tuve mieloma múltiple Me dio un cáncer Mieloma múltiple Son tumores Que se van comiendo los huesos Y me dijo el doctor Si tú no te has dado cuenta En 15 días estás muerto En plan No, no, no Aquí está la prueba ¿Cómo te diste cuánto? Por aquí me di cuenta ¿Te dolió algo? No, no, no Nada El cáncer no duele Mira En este hoyo que está aquí Sí se ve Sí se ve un hoyito Este hoyito Tenía un tumor Desde aquí hasta acá Hasta abajo Válgame Hasta acá Este tumor Bendito sea Dios Encontró que era el tumor Yo te lo creo Y con esos 120 kilos Entonces viene Vienen todas las complicaciones El azúcar El azúcar alta Los triglicéridos El colesterol El colesterol Entonces yo decía A ver doctor Pero yo por qué tengo esto Pues tú no tienes la culpa Pero la culpa la tienen las pastillas Pero si no atacamos Pues ya Punto Para no ir más lejos Ya Cuando ya cantaba Victoria Era el 2012 Dije el 2012 Bendito sea Dios Termino esto Ya estoy contento Estoy feliz Todo Ahorita te voy a relacionar algo Si me das tiempo Porque todo lo hice Con una actitud Totalmente positiva Con decretos Pegado completamente a Dios Pegado a las medicinas Pero también pegado Totalmente A todo lo naturista Yo alternaba las dos cosas Y metí a Dios en medio Totalmente Dios estaba en medio Entonces Este En 2012 Yo dije ya Se acabó En diciembre Yo dije bendito sea Dios Ya se acabó esto Punto Me voy a un viaje A Costa Rica A hacer unas entrevistas De una película Que se llama El Reino Secreto Que se estrenó De película infantil Y resulta que Era El hotel estaba Hasta el último cerro La punta del cerro Y el camión que nos llevaba El chofer se sentía fitipaldi Entonces iba En un camino de terracería Nosotros íbamos como Canicas en licuadora Pum 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 Complicamos así Yo vuelvo con un dolor En la columna Entonces le digo Yo ya no aguantaba Le digo al doctor Doctor me estoy muriendo No aguanto el dolor En la columna Ven que no sé qué Me dice Tienes una contractura Pero déjame ver Que me mete Me hace una tomografía Y ahí es donde Él se alarma Porque veo una cosa gris En la cuarta lumbar Dos o tres meses tirado Tú en tu cama O te meto a radiaciones Radiaciones Le dije Va Me dieron como Veinte radiaciones Al principio yo muy machito Y sí Que no sé que vengan Pero al final Me tiraron totalmente Fue todo ese año Dos mil trece Que yo estuve tirado En la casa Porque ya se juntaron Los cuatro años De todo el trabajo De quimios De medicinas De todo esto Junto con las radiaciones Entonces mi energía Era esta Llegaba la energía De las radiaciones Le hacía así Y me tiraba totalmente No me podía mover No me podía trasladar A ningún lado No podía abrir ventanas No podía salir No podía nada ¿Por qué? Porque tenía los Todo en cero Todo lo tenía en cero Entonces tuve que estar Todo el año encerrado ¿Tú te puedes imaginar? Me estaba volviendo loco Seguramente Me estaba volviendo loco Y ahorita bueno Que ya puedo salir Y que ya puedo Mi amor ¿Pero qué le dirías a la gente Con esta experiencia tan fuerte Tan brutal Ya me está comiendo el tiempo Te tengo que invitar ¿Cuándo quieres venir, Vic? Cuando quieras Este es tu programa No, por favor Hay que platicar muchas cosas Yo feliz contigo Nada más para quedarnos Con este mensaje Con ese buen sabor de boca Digo, al final Siempre se los digo Porque lo conozco Profundo y entrañablemente A Víctor Has tenido la mejor actitud Siempre nos haces reír a todos Siempre decíamos Tiene un humor negro Extraordinario Porque además la gente Que tiene un humor negro Tiene que ser demasiado inteligente Y es rápido Y la verdad Creo que por eso Estás aquí, Vic ¿Qué le dirías a la gente Antes de ya, ya me voy Ya me voy ¿Qué le dirías? El cáncer no mata Lo que nos matamos Somos nosotros Actitud tal vez Hemos estigmatizado A la palabra cáncer Como muerte Y no es cierto Si nosotros tenemos Una actitud positiva Ante la vida Sabemos decretar Sabemos decirnos A nosotros mismos Que tenemos la fuerza Y la energía suficiente Para salir adelante Salimos adelante Esto aunado con Dios Y con las medicinas No hay ningún problema Recuerden Acuérdense de eso Que más Es más importante Nuestra vida Que la vida De los demás Y hay que querernos Y amarnos El cáncer es La falta de amor El odio La represión Todas esas actitudes Que tienes tú guardadas Sáquenlo Díganlo Ahora sí Díganlo Oye Que quiere decir Ay pues vuelvo por compromiso No, no quiero ir Claro ¿Por qué? Porque me quiero quedar En mi casa tirado Viendo la televisión Y no hay ningún problema Ser sinceros Con nosotros mismos Es lo más importante Me encanta Me encanta lo que dices Mi amor Te corro Yo no quiero Me hacen que te corra Oye A patadas Regresas por favor Sí, claro Cuando quieras Te me vayas ahorita por favor Te quiero muchísimo Te quiero muchísimo Te admiro Muchas gracias Muchas gracias Estamos con Juan Carlos Asturiano Quien es vicepresidente de Teleurban Es una empresa muy interesante Y nos va a platicar un poco del tema ¿Cómo estás Juan? Muy bien Claudia Muchísimas gracias ¿A qué se dedica Teleurban? Cuéntanos Mira, Teleurban es el canal de comunicación Dentro del transporte público Y... Del Metrobús Del Metrobús En la Ciudad de México En la Ciudad de Puebla Y próximamente Estado de México Y bueno Algunas plazas más que traemos ahí ¿Y cuáles líneas son? Mira, en la Ciudad de México Estamos en el Metrobús En la línea 1 De Indios Verdes al Caminero Que es la Insurgentes Línea 2 De Tacoya a Tepalcates Y línea 3 De Tenayuque a Etiopía ¿A cuánta gente llegan? Porque ¿cuánta gente se sube? Tú tienes datos ahí muy interesantes Sí, tenemos muy identificado Nuestro... Nuestro... La audiencia que tenemos El usuario del transporte público Entonces Estamos llegando A alrededor de unas 390 mil personas Diariamente Wow ¿No? Y mensualmente Vienen siendo más de 14 millones 14 millones y medio de personas mensualmente Es un gran medio de comunicación Sin duda, ¿eh? Pero además los entretienen, ¿no? Sí, sí, sí Ahora sí que nos hemos... Los objetivos de Teleurban Es brindarle entretenimiento Al uso del transporte público Para hacerle su viaje más entretenido Más corto, ¿no? Y vaya que hace falta Oye, a ver ¿Y qué comercializan? Aparte del contenido de las televisiones ¿Qué más hay? Mira Por la parte de las televisiones Manejamos espoteos de 20 segundos O más Telerreportajes Manejamos Manejamos Las dobelas Que son las calcomanías Colocadas en el interior del autobús Los laterales en la parte superior Manejamos los banners Que son las cajas Que protegen el monitor Ahí brandeamos las cajas Y también tenemos lo que es el medallón Que es la parte de atrás del autobús exterior Es únicamente ahorita en la ciudad de Puebla Y también manejamos lo que es BTL Para hacer muestreos, activaciones Afuera de los autobús Y por ahí nos van a ver también Eso les quiero decir Así que pues por ahí nos saludamos Es una gran opción Teleurban Acérquense Gracias Juan Carlos Gracias a ti Claudia Claudia Arellano Contigo